Estamos celebrando que el día de hoy Behringer Ingelheim es reconocido como Top Employer por primera vez. Anteriormente habíamos participado en algunas otras encuestas, pero hoy con esta medida estándar y que es mucho más común en el mundo Behringer, estamos siendo reconocidos como una compañía que se preocupa por los colaboradores, como una compañía que tiene una cultura de cuidado hacia todos aquellos que formamos parte de esta empresa. Mucho más importante que en un año como 2020, un año de pandemia, un año en donde muchísimas compañías sucumbieron ante los retos enormes que traía esta cuarentena, Behringer Ingelheim pueda salir reconocida como uno de los mejores empleadores, no solo a nivel México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Tener una certificación a nivel internacional lo que nos da es un estándar de calidad que está a la altura de las grandes corporaciones a nivel mundial. Tener esta certificación en México, en Centroamérica y en el Caribe significa que la gestión que hacemos de cada uno de nosotros, que la gestión de personas está a la altura de la vanguardia internacional. Lo que buscamos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos están conectadas con una búsqueda constante de enriquecer y mejorar el lugar en el cual nosotros desarrollamos nuestras tareas y la manera en que las desarrollamos. El orgullo entonces de haber sido certificados como Top Employer se conecta con tener prácticas de gestión de personas en nuestra operación que están a la altura y a la vanguardia de las mejores prácticas en el mundo y hay un sello que nos lo reconoce y que de alguna manera marca una distinción de calidad en relación a lo que hacemos en la gestión de nuestra gente. Uno de nuestros grandes pilares en nuestro día a día es nuestra política de Sustainable Development. ¿Qué es Sustainable Development? Hablamos de desarrollo sustentable. Como les decía, pensamos en generaciones y pensar en generaciones significa poder crecer más allá del tiempo y que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. Cada una de las acciones que llevamos a cabo se conecta con nuestra agenda de sustentabilidad. Tenemos una agenda de compliance y de cumplimiento con la ética, con las regulaciones, muy fuerte. Nuestro compromiso con nuestro propósito es estar conectado con la mejora de la salud. La mejora de la salud de los seres humanos, de cada uno de nosotros y de los animales. Lo que buscamos es que cada una de las ideas sumen y que incluyamos esas ideas en la construcción de propuestas y de soluciones que son la base de la innovación y que son la base de la razón de ser que tenemos como compañía y que venimos demostrando que hace 130 años agregamos valor a través de la innovación y que hoy sin duda se conecta con tener pensamientos diversos, miradas diversas y que de esa diversidad, incluyéndola, generemos nuevas propuestas de valor. En este sentido, las prácticas que tenemos son enormes y muy articuladas para cada una de las necesidades de cada una de estas personas que formamos parte de la organización o que tengamos interés de formar parte. Así tenemos políticas de paternidad o de maternidad extendidas. Nuestra política de talento, en este ámbito buscamos desarrollar tu potencial, tu mejor versión. Nuestra agenda de impacto social se conecta con una alianza espectacular que tenemos con Ashoka. Ashoka es una fundación o una asociación que busca promover el emprendedurismo social y generar impacto en escala a través del trabajo colaborativo. Tenemos un trabajo muy fuerte en el marco de Making More Health. Making More Health lo que busca es contribuir socialmente al desarrollo sustentable, a la mejora de la salud del mundo. Y dentro de las acciones que les podemos comentar son vínculos con México Tierra de Amaranto, con la Fundación Incluyeme, con SHARE, con Fondo para la Paz. Cada una de las acciones que hacemos con nuestras fundaciones y asociaciones lo que buscan es llevar en escala y con impacto cada una de las acciones que hacemos con nuestra comunidad. Generan realmente un cambio diferencial en las sociedades en las que operamos. Buscamos generar ese cambio. Buscamos desde las bases mejorar la salud del mundo. Y eso lo hacemos con un trabajo codo a codo con cada una de estas asociaciones en un marco general, que es nuestra agenda de impacto sustentable, que es nuestra agenda de impacto social. Buscamos con esto demostrar que nuestra razón de ser, que es una compañía que se preocupa por las personas que formamos parte de ella, que piensa en generaciones y que busca constantemente mejorar la salud del mundo, conectando ese vínculo tan especial que tenemos los seres humanos y los animales, realmente se refleja en las prácticas que llevamos a cabo en la gestión de nuestra gente. ¡Gracias!